Vivo 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 Lejos de ese continente De su música caliente De su salsa y su sabor Pero Lo llevamos tan presente Mira que curiosamente Heredamos su calor Vivo En un archipiélago Donde tocas El tambor Y la gente Se mueve En medio Del Atlántico Donde vivimos Donde sé Que me quieren Vivo Cuando el sol De la mañana Se cuela Se cuela por mi ventana Y me canta su canción Vivo Vivo A los fines de semana Llega Vivo Tocas 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 Tocas